Y como pueden ver chicos ya acaba de salir este evento M10 de la suerte, esta M10 La verdad no se ve tan mal, obviamente va a tener velocidad de disparo, más velocidad de recarga, menos velocidad de movimiento Solamente va a tener uno, prácticamente no hay mucho la diferencia para tener esta M10 Creo que no sé si vale la pena la verdad, creo que hay mejores, más barata que esta Así que ya saben, girando la cálpica como siempre este evento así de sencillo funciona Y vamos a ver que más por aquí tenemos, que más aparte de este evento que sale el día de hoy También tenemos lo que es la recarga, como pueden ver, del evento de recarga de esto, obviamente de noviembre Así que tenemos esta caja de muerte y también tenemos esta OS Creo que, que te digo, no hay nada de esto que me llame la atención Pero bueno chicos, un video cortico, eso es lo que sale el día de hoy de la agenda semanal Creo que es lo último que sale hasta mañana, la nueva agenda Pero dime en los comentarios que te parece esa M10 La verdad van a girar tanto diamante para sacarse a esa M10 que no tiene nada de atributo para nada Te dejan al último giro, porque te dejan al último giro Aquí en la M10 te dejan al último giro Por esa M10 que no tiene nada de atributo Velocidad de disparo, velocidad de recarga, no vale la pena No vale la pena porque hay M10 mucho mejores Ahora, hay una moto y hay una plasma, ¿no? Como pueden ver, hay una plasma y hay una moto Esa es la diferencia, no sé que distributo tendrá obviamente la plasma Este evento estará funcionando, déjame ver, hasta el día 14 creo, ¿no? O 4, no, 14 Porque obviamente ya estamos a 7 14 Entonces, creo que te digo Hay una moto que no se ve bastante mal No se ve mal Pero también hay una plasma asesina de la sombra Creo que la plasma quizá estaría un poquito mejor Valeríamos conseguir la plasma que la M10 Pero bueno chicos, un video cortico Creo que eso ha sido todo Hasta la próxima Chao, chao